Elecciones anticipadas para salir de la crisis política. El presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, anuncia la disolución del Parlamento y convoca elecciones anticipadas el día 10 de marzo. Una decisión que llega dos días después de que el primer ministro, Antonio Costa, presentara su dimisión. Actualmente la Fiscalía Lusa investiga al ex primer ministro por un caso de presunta prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. La convocatoria de elecciones responde a los deseos del socialdemócrata Luis Montenegro, que ahora es el favorito para ganar las elecciones.